Soldados del Servicio Militar Nacional Clase 1999 Anticipados, Remisos y Mujeres Voluntarias encabezaron la protesta de bandera con la escolta respectiva. La cita de este acto fue este sábado 5 de mayo a partir de las 11 horas en las instalaciones del cuartel de la 21 Zona Militar en la capital michoacana, cuya comandancia fue la encargada de la ceremonia de protesta de bandera nacional ante autoridades municipales y estatales. Las autoridades militares reiteraron a los cadetes que México tiene las esperanzas puestas en ellos para alcanzar los objetivos de paz y seguridad que se requieren. A su vez, Gerardo Mérida Sánchez, comandante de la 21 Zona Militar, expresó su reconocimiento a los jóvenes por el compromiso asumido y tomó protesta a los cadetes abanderados. Anticipados, remisos y mujeres voluntarias, vengo en nombre de México a encomendar al patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. ¿Protestan, honrar y defenderla con lealtad y constancia? ¡Sí, protesto! Al conceder el honor de ponerle en sus manos, la patria confía en que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir su promesa. Finalmente, se dio un enlace vía satélite a la Ciudad de México, donde se desarrollaba una ceremonia similar encabezada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el Campo Marte. Con imágenes de José Hernández, información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó. Agencia Cuadratín.